Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas con la Ticherani. Amiguitos, el tema del día de hoy es familia del 120. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 129 121 122 122 133 134 144 155 145 145 155 155 156 156 157 167 167 167 167 177 177 177 177 177 177 177 167 178 178 187 177 208 228 218 229 229 229 239 239 229 239 239 Amiguitos, vamos a unir los puntos y descubrir la imagen. Recuerda colorear, pero también recuerda que puedes dibujar o imprimir la imagen. Amiguitos, así hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Bye, bye. Amiguitos, recuerda, me cuido y cuida a mi familia. Me quedo en casa porque te quiero. Tenemos que unirnos, pero separados. Esta es una guerra que se gana aislado. Por favor, tomemos conciencia. Precisamos todos juntos. Tomarnos distancia, pensar en el otro. Como en uno mismo yo no salgo. Tú no sales, se pierde el egoísmo. Lo que nos daremos desde tiempos separados. Como una historia que ha quedado en el pasado. Te quiero ver calles vacías y no dejarte unos días. Y que digamos todos juntos. Me quedo en casa por tu vida. Este mensaje es universal y a una voz se va a unir. Superaremos la enfermedad. Me cuido yo, te cuido a ti. Me quedo en casa porque te quiero. ¿Saben amigos? La mejor idea para cuidarnos a todos es quedarnos en casa. Me quedo en casa porque te quiero.